Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis en el título por fin he tardado un montón pero aquí está, es un look con la paleta Natural Mate de Too Faced he metido un poquito de pigmento para darle también un poco de brillo pero creo que veréis en bastantes looks esta paleta en Instagram desde luego veis muchos looks ya con ella porque me está encantando es una paleta que es totalmente mate si no, no se llamaría Natural Mate, es totalmente mate os dejo en el blog, que lo tenéis en la caja de información de este vídeo bueno pues las fotos, los swatches y demás para que la podáis ver más en detalle porque muchas veces con la iluminación de los vídeos como que no consigo captar el color real pero para las fotos sí, así que lo tenéis todo en el blog y sin más os dejo con el paso a paso de este look y espero que os guste voy a comenzar preparando la piel, como veis la tengo un poco enrojecida acabo de ponerme la mascarilla Glam Glow y a mí es algo que siempre me pasa, cuando me pongo una mascarilla de arcilla siempre se me enrojece un poco la piel el poro se me afina muchísimo y se me queda la piel con una sensación exquisita pero siempre me enrojece un poquito así que voy a utilizar las dos prebases de Make Up For Ever la verde para calmar un poquito esas rojeces aunque no tiene mucha cobertura pero lo suficiente para unificar el tono de la piel y la gris que es la que digamos que minimiza el poro y deja toda la piel todavía más fina o sea que entre la mascarilla y esto ya estupenda va a estar mi piel vas a aplicar la base de maquillaje yo voy a utilizar la base de Sheer Glow de Nars en el tono Santa Fe lo aplico con esta brocha que me encanta para esta base que es la Full Coverage Face de Bobbi Brown paso al corrector y hoy voy a utilizar el Pro Longor Concealer de MAC en el tono NW20 y lo aplico con la brocha Pro 43 de Burlesque matizo toda la zona de la ojera con los polvos Rather Sharp de Urban Decay y el pincel 140 de Make Up For Ever bueno ya estamos llegando al maquillaje de los ojos que es lo que me apetecía grabar de este maquillaje que es con la nueva paleta de Too Faced lo primero que hago como siempre es ponerle el primer en los párpados utilizo el primer potion de Urban Decay en el tono Eden que lo tengo aquí en este tarrito de potado para que no se me separen los componentes lo reparto bien por todo el párpado para que luego no me queden no me queden cortes ni zonas en las que no coja bien la sombra todo el párpado bueno pues ahora aquí está la pequeña nueva joya de la familia os dejo la caja de información en el enlace al blog en el que vais a poder ver tanto fotos como swatches de esta paleta siempre lo vais a ver mejor yo creo en foto que aquí en el vídeo es preciosa la estoy utilizando un montón la verdad es que he tenido otras épocas en mi vida en las que me ha gustado mucho más el color el brillo y demás pero esta es mate y es una paleta que es ideal como para el día a día a mí me tiene enamorada lo que comienza es marcando todo el párpado móvil con esta sombra con la sombra Lace Steady y luego con Strapless marco un poquito de fuera hacia el interior para crear como un poquito de forma en el párpado aunque luego vamos a hacer más cositas pero primero empiezo con eso Lace Steady llevo bien hasta la cuenca y ahora con Strapless marco como un puntito justo al final y difumino hacia el interior y voy dando un poquito de forma estoy utilizando el pincel 239 de MAC como este color es de transición llego bastante hasta arriba porque ahora en el centro va a llevar un color más oscuro pero de momento ya va creando ese volumen siguiendo la misma línea que sería como la del look clásico ahora voy a utilizar la sombra Risqué y marco sigo marcando la cuenca y bueno veis que sigo con el mismo pincel de momento no he cambiado el pincel ahora cambiaré perfecto. Veis que subo la cuenca bastante para dar mucha profundidad al ojo. Ahora sí con un pincel de difuminar vuelvo a coger la misma sombra de antes, strapless, y justo por donde me ha quedado el borde termino de difuminar para que se quede bien integrado. Ahora con un pincel biselado para difuminar, como por ejemplo el 272 de MAC, voy a utilizar la sombra más oscura de la paleta, que es este marrón, Sexpreso, y voy a marcar tanto la línea de pestañas como otra vez la cuenca. Quiero ir marcando poco a poco esta cuenca más oscura. Bueno, esta sombra ya es la última, creo que es la más oscura de la paleta. Marco como si fuese un delineado y ahora me meto en la cuenca. Cojo de nuevo el mismo pincel de difuminar de antes y lo integro. Voy a pasar a remarcar bien la mirada, voy a utilizar un lápiz negro, ese es el Via Benetto de Nars. Y marco bien todas las líneas de agua y un poquito también pegadito a la pestaña para seguir dando esa sensación de profundidad. El pincel Smoky Eyeliner de Bobbi Brown difumino bien toda la línea superior, la inferior, todo. Vuelvo con el pincel biselado de MAC, el 272 y ahora voy a ir como haciendo la transición al revés, pero voy a coger digamos de esta línea. Voy a comenzar con risque y luego strapless y ya está, porque la clarita tampoco hace falta. Lo que hago es un poco también el ahumado de la V que he hecho arriba, pues lo voy haciendo también aquí abajo. Siempre llego más o menos hasta la mitad del párpada inferior. Y ahora con esa pincel de difuminar más estrechito, ese es el Pro Pro 54 de Burlesque, cojo las sombras strapless y termino de enteorado. Ahora voy a utilizar estas sombritas Heaven, justo por debajo de la ceja. Para dar un toque un poquito más, no sé, intenso no, de luz, ¿no? A este look voy a utilizar un pigmento, es el Nude Beam de Too Faced y para que se me quede fijo pues utilizo el Litter Blue y lo voy a utilizar un poquito en la zona del lagrimal. Como he extendido un pelín hacia el párpado móvil. Lo voy a aplicar con este pincelito de silicona de Burlesque. Repaso un poquito la zona de la ojera con el corrector. Y voy a terminar con el rostro antes de pasar a cejas y pestañas. Voy a utilizar los polvos translúcidos de Nars y la brocha 128 de Make Up For Ever. Voy a utilizar los polvos Laguna de Nars para dar un poquito de color y profundidad. Utilizo la brocha Pro 05 de Burlesque, una brocha biselada de colorete. Paso al colorete y voy a utilizar el múltiple de Nars G-Spot. La aplico con la brocha Pro 02 de Burlesque. Paso al colorete y voy a utilizar el múltiple de Nars G-Spot. Y con los dedos voy a aplicar un poquito del iluminador Feeling Younger de Lush. Paso a las cejas y voy a utilizar el lápiz Brow Whisk de Anastasia Beverly Hills en el tono Medium Brown. Fijo las cejas con Kimmy Brow de Benefit. Riz y maquillo las pestañas y voy a utilizar, bueno, como siempre, el Riz a Pestañas de Kevin O'Coin y la máscara Day Real de Benefit. Por último, los labios. Pues hoy me apetece algo bastante natural en los labios, así que utilizo Patisserie de MAC, que es mi labial favorito. Y después lo he hecho al bolso para retocarme durante el día y ya está. Así quedaría un look. Os dejo con unas imágenes así un poco en primer plano para que lo veáis en detalle. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!